Muy buenos días y bienvenidos al consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y en este espacio vamos a dialogar principalmente acerca de las dudas y temas legales que podrían ser de su interés. Esta semana tenemos una edición especial porque vamos a hablar de los servicios que ofrece la Defensa Pública, uno de los servicios más importantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por supuesto que el 1 de marzo cumple 28 años de intensa labor en favor del país. Para ello hemos invitado al Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, el Dr. Walter Martínez Laura. Bienvenido. Muchas gracias María José, muy buenos días. Buenos días y gracias a usted por acompañarnos. Antes de empezar, comentarles brevemente la dinámica de esta transmisión. Ustedes pueden dejar sus dudas respecto a temas legales en los comentarios de este live o también nos pueden escribir directamente a los mensajes en Facebook o en Instagram. Vamos a estar esperando lo que ustedes nos comenten. Bueno doctor, entonces podemos empezar conversando paso a paso acerca de la Defensa Pública. Coméntenos qué es la Defensa Pública, qué servicios ofrecen. La Dirección General de Defensa Pública es una dirección de línea del Viceministerio de Derechos Humanos. ¿De qué nos encargamos? Nosotros nos encargamos de brindar asesoría legal y patrocinio gratuito a las personas que no cuentan con recursos suficientes, o sea que no tienen dinero para contratar a un abogado privado. Y también a los grupos poblacionales vulnerables, que pueden ser los niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, población penitenciaria, adultos mayores, poblaciones con discapacidad, población migrante también, los integrantes de comunidades indígenas, comunidades originarias. Básicamente ellos son los grupos poblacionales que son considerados vulnerables en nuestro país. Entiendo doctor, entonces por lo que nos cuenta es un servicio que viene desarrollando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de muchísimos años y que busca acercar y cumplir con la labor de garantizar el acceso a la justicia. En ese sentido, darles la bienvenida de nuevo a las personas que nos están acompañando, que recién se están uniendo y recordarles que pueden dejarnos sus dudas legales en este consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor, estábamos conversando acerca de, se está conmemorando los 28 años de la Defensa Pública este 1 de marzo. Conversemos un poquito del origen, ¿cómo nació la Defensa Pública? ¿Cuáles han sido los principales avances hasta esta fecha? Sí, efectivamente, mire, la Defensa Pública como tal, como la conocemos ahora, porque antes eran los llamados abogados de oficio, antes eran los llamados abogados de oficio, pero a partir del año 2009 con la emisión de la ley 29.360, se crea el Servicio de Defensa Pública tal como lo tenemos ahora. Con los defensores públicos, ya no son los defensores de oficio, sino son los defensores públicos. La defensa pública, se diferencia de los abogados de oficio que eran antes, porque ahora necesitamos un servicio integral a la población. No solo atendemos casos penales, los abogados de oficio atendían los casos penales de las personas que resultaban ser investigadas, procesadas, no los condenados por la comisión de algún delito. Ahora vamos más allá, también le brindamos este patrocinio, esta asesoría legal gratuita a las personas que resultan perjudicadas por la comisión de un delito. Vamos, si sufres un perjuicio por la comisión de algún delito, que se trata violencia familiar, acoso, etc. O cualquier delito contra la violencia del cuerpo de la salud, y no tienes dinero para contratar a un abogado privado, o eres parte de la población vulnerable, entonces tienes la posibilidad de recurrir a la defensa pública para que nosotros te brindemos un abogado y te pueda ayudar a resolver tu problema legal. De eso se trata. Además, contamos con el apoyo de un equipo multidisciplinario, que está conformado por peritos que son expertos en materias no jurídicas, que coadyuvan a la labor de los defensores públicos. Por ejemplo, ¿qué materias no jurídicas ven en esta comisión? Por ejemplo, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos peritos criminalísticos, antropólogos, que ellos ayudan a los defensores públicos en elaborar, en reforzar, fortalecer sus estrategias de defensa. Cuando elabora un escrito, una demanda, se apoyan en los informes de los peritos para poder fortalecer esta sustentación que ellos hacen. Entonces, para las personas que nos están acompañando y se están uniendo, podríamos decirles que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está habitando canales gratuitos para poder acercar la justicia a ellos. ¿Y cómo pueden, por ejemplo, acceder a la defensa pública, las personas que nos están viendo? Bueno, pueden acercarse a cualquiera de nuestros 390 locales que tenemos a nivel nacional. Defensa pública, contact con locales que están abiertos al público para que se puedan acercar. Y nosotros ahí le brindaremos el apoyo legal que necesitan. ¿Dónde encuentran las direcciones de estos locales? Pues, fácil, en la página web del Ministerio de Justicia. Claro que la página web para las personas que nos están acompañando es www.co.p.defensa.publica. Ahí van a poder conocer las sedes que nos comentan. Así es, exactamente. Y también pueden llamar a nuestra línea telefónica gratuita, que es el Fono Alegra 1884. Perfecto, doctor. Justamente nos están llegando las primeras preguntas. César, bienvenido. Nos comenta, buen día, doctor. ¿Qué pasa si me han citado de la fiscalía dentro de unos días y no tengo abogado? ¿La defensa pública puede asumirlo sin inconvenientes? Efectivamente. Si se trata de una persona, en este caso, nuestro solicitante, César, y César, no tienes tu dinero para contratar un abogado particular o te encuentras dentro de un grupo poblacional vulnerable, puedes acceder a los avisos de la César Pública y se te va a brindar este abogado que te va a apoyar de manera totalmente gratuita. Perfecto, doctor. Entonces, César, esperamos haber absuelto tu duda. Si tienes alguna otra consulta, no dudes en escribirnos. A las personas que recién se están conectando, estamos absolviendo sus dudas legales, temas que ustedes quieran conversar con el doctor Walter Martínez, de la defensa pública, y comentarles también, por supuesto, que nos pueden escribir internamente o a través de este chat. Doctor, usted estaba comentando acerca de lo que es el monto dinerario por los servicios, que para poblaciones vulnerables, evidentemente, es un servicio gratuito. Por ejemplo, si yo no me encuentro en este grupo, ¿igual podría acceder a la defensa pública? Claro. Cuando la gente, cuando las personas se acercan a la defensa pública, en principio nosotros brindamos el servicio. No lo negamos. Pero, sin embargo, para garantizar que el servicio llegue efectivamente a este grupo poblacional, a nuestro público usuario, que son las personas más vulnerables y necesitadas, la defensa pública realiza una evaluación socioeconómica de nuestros solicitantes del servicio. Ahí se va a determinar si efectivamente tienen la capacidad económica para el contrato nuevo o no. Si no la tiene, acceden al servicio. No se le brindan la obra. Pero si no, entonces se tendrá que pagar una tasa, que es una tasa mínima en realidad que tiene que pagar por el servicio que se les presta. Igual, o sea, van a ser el servicio, pero van a tener que pagar. Yo entiendo que es una tasa, un precio módico de todas maneras para poder facilitar el acceso a la justicia correcto. Doctor, justamente nos estaba llegando una pregunta y nos decían cuál era la diferencia entre asesoría y patrocinio que usted ha venido comentando. Sí, bueno, nosotros prestamos nuestro servicio, estamos en dos modalidades, que es la absolución de consultas, que es lo que hacemos. Porque puede ser que las personas tengan alguna duda legal, una incertidumbre, con relevancia jurídica, y simplemente llamando o acercándose a los locales de la defensa pública, nuestros defensores públicos se la pueden absolver. Con eso está resuelto su problema. Porque solo tenía la duda. Ya no es necesario que lleguen a un juicio. Pero también tenemos el patrocinio. ¿El patrocinio qué es? El patrocinio es la representación procesal de una persona en un juicio. O sea, es el trámite que van a seguir en el Poder Judicial con un abogado de la defensa pública. O sea, vamos a llevar el caso. Y vamos a transitar por las instancias que correspondan en el Poder Judicial. Doctor, y si las personas que nos están viendo en este momento tienen un caso concreto que necesiten asesorarse con la defensa pública, ¿tienen algún teléfono para poder contactarse directamente? Sí, por supuesto. El Fono Alegra 1884, que es una línea totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Tienen dos opciones. Opción 1 o 2. Ya sea para los casos de asistencia legal, defensa de víctimas y también para la defensa penal. Entonces, si usted nos está viendo y requiere asesoría legal gratuita, recuerde que tiene las líneas, tiene el Fono Alegra totalmente gratuito. Es 1884, línea 1. Y también puede acceder a www.gov.p slash defensa pública. Estamos aquí esta semana absolviendo las dudas, temas legales que ustedes puedan tener. Si usted necesita un abogado, si tiene una consulta en específico, un caso que requiera que nosotros podamos responderle, estamos aquí a plena disposición con el doctor Walter Martínez. Doctor, para seguir un poco con la historia de la defensa pública y quienes nos están viendo puedan también conocer a detalle esta labor que se ha venido haciendo. Cométenos un poco más a detalle cómo es la conformación de la defensa pública. Por ejemplo, nos decía que tenía profesionales temas multidisciplinarios. Efectivamente. Mire, la defensa pública, como le comentaba, es una dirección general del Viceministerio de Derechos Humanos. Nosotros tenemos cuatro direcciones de línea. Tenemos la dirección de defensa penal, donde vemos estos casos penales. Brindamos la asesoría y el patrocinio a las personas que resultan investigadas, procesadas, condenadas. Y también a los adolescentes en conflicto con la ley penal. También le brindamos ese patrocinio. También tenemos la dirección de asistencia legal y defensa de víctimas. Aquí brindamos dos servicios. ¿Cuál es? La asistencia legal, uno. Y la defensa de víctimas, dos. ¿En qué consiste la asistencia legal? Vemos ahí los casos de, por ejemplo, familia, alimentos, tenencia, régimen de visitas. Vemos desalojos, vemos casos laborales, previsionales también. Previsionales son los casos de las pensiones, de los adultos mayores. Vemos esos casos. Vemos también contencios administrativos en materia previsional. Esa es la dirección de asistencia legal. Después tenemos también la dirección de defensa de víctimas, o el servicio de defensa de víctimas, como he dicho. Aquí le brindamos la asesoría, el patrocinio, a las personas que resultan perjudicadas por la comisión de un delito. Principalmente vemos casos de violencia contra la mujer. Vemos casos de trata, acoso, delitos en general contra la vida, el cuerpo y la salud. También tenemos la dirección de servicios multidisciplinarios. Aquí están los casos de los peritos que les comentaba. Son los expertos en materias no jurídicas. Que coadyuvan a la labor de los defensores públicos. También aquí están los trabajadores sociales. Eso es lo que se encargan de realizar los informes socioeconómicos para determinar la capacidad económica de nuestros solicitantes. Y finalmente tenemos también la dirección de conciliación extrajudicial y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Aquí tenemos, nosotros tenemos los centros de conciliación extrajudicial públicos. Nos manejamos los centros de conciliación extrajudicial públicos. Donde las partes acuden, las partes que tengan un conflicto, acuden a estos centros de conciliación. Y ahí lo que vamos a hacer nosotros a través de conciliadores extrajudiciales es que ellas, las partes mismas, arriben a un acuerdo. Solucionen su conflicto sin la necesidad de ir a un juicio, a un proceso judicial. No hay la necesidad, resuelven su problema ahí, de manera inmediata, rápida, célebre y económica. Porque no cuesta nada, es gratuito. Es un tema bastante interesante. Digamos, un mecanismo alternativo para no ir a juicios que podrían resultar costosos de una duración larga. Y sobre todo, que puede generar mucho estrés. ¿Y con ello qué solucionamos? Uno, ayudamos a que el Poder Judicial no se siga cargando de expedientes. O podemos que el Poder Judicial soporte una carga fuerte de casos. Ayudamos a eso. Y resolvemos los problemas de manera casi inmediata. Con el acuerdo entre las partes. Ahí las partes, cuando van y solucionan su conflicto, no van a sentir que alguien ha ganado o ha perdido. Sino que ambas han ganado. Porque ellas mismas son las que llegan al acuerdo. Con el apoyo, obviamente, del conciliador extrajudicial. Correcto, doctor. Entonces, nosotros vamos a ahondar más en lo que es la conciliación extrajudicial como un mecanismo para no ir necesariamente a procesos judiciales. Nos acaba de dar una pregunta. Le damos la bienvenida a Alfredo. Nos comenta. ¿La defensa pública defiende tanto a las víctimas como a los acusados? Gracias por su interés. Sí, efectivamente. Defendemos tanto a las víctimas como a las personas que habrían cometido. O sea, procesados, condenados, investigados, adolescentes en conflicto con la ley. Recorrer a las personas que nos están acompañando y recién se están conectando. Si ustedes requieren de asesoría legal gratuita, pueden comunicarse directamente al Fono Alegra 1884. Es una línea totalmente gratuita. Y sobre todo, también pueden dejarnos sus dudas. Si usted tiene una consulta en temas legales, estamos aquí para poder absorber sus consultas. Y aquí quiero hacer una precisión. La gente dice, sí, pues ustedes también defienden a las personas que habrían cometido un delito. Pues sí, efectivamente. Nosotros garantizamos dos derechos constitucionales, básicamente. El derecho constitucional a la defensa. Toda persona tiene su derecho constitucional. Y el derecho de acceso a la justicia. Un acceso gratuito a la justicia. Esos dos derechos fundamentales. Y en cuanto a la defensa penal, lo que yo quiero presentar y de repente precisar, que es claro, es que nosotros no buscamos la impunidad. Lo que nosotros hacemos es garantizar un debido proceso. Un proceso justo donde si se tiene que condenar, que se condenen. Lo que se condena y se imponga la sanción que corresponda. No buscamos impunidad. Además, ustedes recordarán, pues, o sea, hay personas que incluso, por tratar de dilatar, por tratar de obstruir la justicia, no nombran abogado. O sea, adere, no nombran un abogado. Entonces, nosotros ahí entramos con la defensa necesaria. Porque se necesita, para que el juicio continúe, que haya un abogado. Si no hay un abogado, no puede continuar el juicio. Se puede dilatar en posibilidad de los casos. Se puede dilatar, pueden surgir nulidades futuras, y al final no se va a llegar a lo que queremos, que es que se emita una decisión, ya sea absolutoria o condenatoria. Correcto. Doctor, justamente nos llegó una pregunta, y a mí nos comenta. ¿También se brinda asesoría a personas que son sentenciadas por hechos de violencia familiar? Sí, por supuesto, como le digo. O sea, digamos, aquí entra, por ejemplo, vamos a ver el tema de beneficios. Si corresponden los beneficios. Eso también, o sea, de personas que están privadas de la libertad, que ya tienen una condena, pero que, digamos, según las normas, lo que nos puede corresponder a algún beneficio, también lo vemos. Obviamente, si no le corresponde, pues no se le va a tratar, ¿no? Pasa entonces por una evaluación los casos para poder guiar el patrocinio. Por supuesto. Doctor, justamente para ahondar ahora en lo que estábamos hablando, que era la conformación de la defensa pública, comentó que tenía profesionales especializados en lo que es defensa de víctimas. Exactamente. ¿Nos podría detallar, profundizar ese tema, por favor? Sí, claro. La defensa de víctimas, como le digo, es este servicio que se brinda a las personas que resultan perjudicadas por la comisión de delitos. ¿Cuál es la mayor carga que tenemos ahí? La mayor carga que tenemos es en cuanto a lo que es violencia familiar, ¿no? Violencia contra la mujer, violencia en su modelidad, ya sea física y psicológica. Entonces nosotros, a esas personas que no tienen los recursos para contratar un modo privado, o simplemente son víctimas, mujeres víctimas de violencia, se les brinda este apoyo legal gratuito. Y no solo en esos casos, también, como les decía, delitos de trata, acoso, y delitos en general contra la vida, el cuerpo y la salud. Feminicidios, feminicidios. O sea, le brindamos este apoyo a este grupo poblacional, pues, que realmente necesita un apoyo legal gratuito y urgente, sobre todo. Entonces, podríamos comentarle a las personas que nos están acompañando, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actualmente viene ejerciendo una especial protección a la población vulnerable. Así es. ¿Quiénes pertenecen a la población vulnerable, para comentarlas a las personas vulnerables? Los grupos vulnerables son, pues, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres víctimas de violencia, violencia, ¿no? Las personas con discapacidad, la población penitenciaria, población migrante, los integrantes de comunidades indígenas, comunidades campesinas, ¿no? Que son grupos especialmente unionales. ¿Por qué? Porque se entiende que ellos merecen una especial protección, ¿no? Debido a las debilidades que puedan tener. Doctor, justamente nos acaba de llegar una pregunta. Da Williams nos dice, ¿la defensa pública puede defender a ambas partes en un proceso de tenencia? No, en este caso, nosotros en la tenencia, pues, a quien defendemos es a la parte solicitante de la tenencia, ¿no? Digamos, en este caso, ¿quién reclama la tenencia? ¿No? Ahora, puede ser que ambos también reclaman la tenencia. Bueno, en este caso sí, ¿no? Ambos reclaman la tenencia. ¿Y ahí se puede ir a una conciliación, por ejemplo, que es...? Es lo que propiciamos nosotros, ¿no? Es lo que propiciamos. Nosotros propiciamos antes de... O sea, la idea es que evitar el juicio, ¿no? Evitar el juicio. Porque, de todas maneras, como le comentaba, el juicio, pues, es un proceso que es largo, costoso, tedioso. Y costoso porque, este... Digamos, el mismo hecho de llevar un juicio produce un desgaste, ¿no? Un desgaste emocional, un desgaste mental, no solo de recursos, ¿no? Porque, de alguna manera, pues, hay que hacer alguna inversión ahí, ¿no? El hecho de trasladarte a un juzgado, el hecho de asistir a una audiencia, ¿no? Supone, de alguna manera, también, que hay un gasto, ¿no? Entonces, con la conciliación extrajudicial que hacemos, evitamos eso a las personas. Y ellas mismas son las que resultan beneficiadas, ¿por qué? Porque solucionan su conflicto sin necesidad de juicio. Y hay centros de conciliación gratuitos que estábamos comentando. Exactamente. Son los centros del Poder Judicial, ¿no? Perdón, del Ministerio de Justicia. Los centros de conciliación extrajudicial del Ministerio de Justicia. Esos son centros gratuitos. También están los privados, ¿no? Donde se va a cobrar. Nosotros, los privados, pues, los que hacemos, sí, pues, ahí los regulamos, los acreditamos, ¿no? Pero los centros del Ministerio de Justicia son los centros de conciliación totalmente grandes. Williams, entonces, esperamos haber absuelto tu duda. Si quieres conocer más el tema de la conciliación extrajudicial, puedes llamar a la línea totalmente gratuita, 1884, línea 1, opción 1. Justamente nos dieron dos preguntitas. Pati nos comenta, ¿cómo puedo contactar en la Defensa Pública si estoy en el extranjero? ¿Hay una línea o WhatsApp especial? A ver, si está en el extranjero, ¿no? Intentar el 1884, ¿no? El 1884 o también puedo hacer consultas en línea, ¿no? A través de la página web. Correcto. Entonces, justamente Rosmerin consultaba en la misma línea. ¿Cómo puedo tener contacto con los consultores, defensores públicos? Acudiendo, como le digo, a los locales de la Defensa Pública, los 390 que tenemos, los puedes ubicar en la página web del Ministerio de Justicia y también comunicándote al 1884, que es el formulario. Rosmerin, si quieres, de todas maneras, como comenta el doctor, verificar cuál es la sede más cercana a ti de la Defensa Pública, puedes ingresar a www.gob.p.com.ar que estamos para servirles. Contamos ahí con un mapa, ¿no? Donde están señaladas todos los locales de la Defensa Pública, los Alegra y Megalegra también, a nivel nacional. Correcto. Entonces, esperamos saber, suben tus dudas. De todas maneras, nos invitamos a que, si tienen consultas legales, nos sigan escribiendo con toda confianza. Doctor, ¿qué es un centro Alegra? Mira, un centro Alegra es un centro de asistencia legal gratuita. Ahí brindamos asistencia legal gratuita a las personas, pero enfocado en las víctimas. Esa es la, digamos, es de la característica de los Alegra. ¿Por qué? Porque ahí contamos con el servicio de asistencia legal, defensa de víctimas y conciliación extrajudicial. Todos los Alegra y Megalegras cuentan con esos servicios. Asistencia legal, defensa de víctimas y la conciliación extrajudicial. El Megalegra tiene el plus de que cuenta con el equipo multidisciplinario. Puede contar con médicos, psicólogos, antropólogos, peritos criminalísticos. Ese es el plus del Megalegra. Son locales más grandes, son locales mucho más integrales. Doctor, y justamente para, por ejemplo, poner casos a las personas que nos están viendo y se hacen preguntas con respecto a la defensa pública. Por ejemplo, si yo requiero solicitar una pensión de alimentos, ¿puedo acudir gratuitamente? Así es, efectivamente. En materia familiar, ¿qué otros casos concretos podríamos abordar? Tenencia, régimen de visitas, divorcio, con mutuo acuerdo, también me gusta. Divorcio también impuente. Y otros temas, por ejemplo, si sufrí un accidente y requiero una indemnización, ¿puedo acudir también a la defensa? Así es, efectivamente. Efectivamente, también vemos eso con una asistencia legal y podemos ver esos casos. Claro, entonces, si esos son los casos que ustedes que nos están escuchando necesitan asesoría, nos pueden dejar sus dudas por el chat o comunicarse gratuitamente al 1884 línea de la defensa pública. Nos acaba de llegar a una consulta de Nadia, Nadia Bienvenida. ¿Quién es de clase media y no desea ser un abogado que cobra caro, ¿puedo acudir a la defensa pública? Nuevamente, ¿no? Nuestro servicio está enfocado a las personas que se encuentran en situación de pobreza. Aquellos que no pueden cubrir el costo de un abogado particular. Y justamente nos comentaba que podría acceder por temas de tasa, quizás un poco más tecnológicas. Así es, ¿no? Pero, digamos, podría acceder, ¿no? Se va a cobrar la tasa, ¿no? Pero la idea de la defensa pública, el objeto, nuestro público usuario, son las personas que no cuentan con estos recursos para cubrir un abogado particular. Doctor, justamente vemos que se están conectando cada vez más. persona, me imagino que recién están poniéndose al tanto de nuestra transmisión. Entonces, comentarles que todas las semanas el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza consultorios legales en los cuales estamos absorbiendo sus dudas concretas con temas legales o consultas que puedan tener. Hoy día estamos con el doctor Walter Martínez, director general de la defensa pública. Y doctor, justamente estamos para conversar un poco sobre la conciliación extrajudicial porque es muy llamativo que nos digan, no necesariamente tienes que ir a un proceso judicial, puedes tener otras vías de solución. ¿Nos puede comentar un poco más sobre la conciliación y cómo lo realiza la defensa pública? Sí, por supuesto. La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución al conflicto. No es el único. Tenemos la mediación, tenemos el arbitraje también, la negociación. Son mecanismos alternativos. ¿Alternativos a qué? A la justicia ordinaria, ¿no? Al juicio del Poder Judicial. Entonces, para evitar ese tránsito del juicio del Poder Judicial, tenemos estos mecanismos alternativos. En la defensa pública, justamente en la dirección de conciliación extrajudicial y mecanismos alternativos de solución al conflicto, vamos a encontrar estos servicios que brindamos en conciliación extrajudicial y también en arbitraje, tenemos también el arbitraje popular. Tenemos un centro de arbitraje que es el Arbitra Perú, donde tenían a cabo estos arbitrajes populares. Es un mecanismo de solución de conflictos también, en la que ahí sí, la decisión de la solución del conflicto se va a someter a la decisión de un árbitro, que es un tercero, imparcial, que va también a resolver el problema que tienen las personas. Aquí, digamos, también en el arbitraje popular, si bien es cierto, vamos a llevar nuestros problemas ahí, tiene un tope. Las pretensiones no deben sobrepasar las 20 UITs. Vamos hablando de 100.000 soles, más o menos. Este es el tope. Pero también está el servicio de la población. Podemos ver casos ahí de deudas, de desalojos. O si me den el dinero, por ejemplo, voy... Así es, que no sobrepase el 20 UITs. La UIT es la unidad de impositiva tributaria, que en este caso, más o menos, estaría alrededor de los 100.000 soles. Si no sobrepasa ese... Puede acceder a... Puede acceder a... La realidad es ventajosa, porque no gasto dinero en ir necesariamente a un proceso judicial, sino simplemente... El arbitraje es un procedimiento, también alternativo, que es mucho más flexible que un juicio, es mucho más célebre, mucho más económico en el caso de los arbitrajes populares, que también es una alternativa frente al Poder Judicial. Aquí las partes, simplemente un acuerdo que es el llamado convenio arbitral, que puede estar inserto como una cláusula, por ejemplo, en algún contrato. Se trata de un préstamo, es un contrato de mutuo. Dentro del contrato de mutuo podemos incluir esta cláusula de convenio arbitral. Con esa cláusula, las partes dan la conformidad de que, ante el surgimiento de algún conflicto, pueden trasladarse... Primero, al arbitraje antes que al Poder Judicial. Aquí no. Aquí ya, si pactan el arbitraje, es al arbitraje. Es al arbitraje. Ya no pueden ir al Poder Judicial. Porque, claro, porque ya las partes han decidido, ya no transitar al Poder Judicial. Es más, si habiendo la cláusula de convenio arbitral, alguna de las partes quiere someter esto al Poder Judicial, el Poder Judicial va a decir, evidente, una excepción que se conoce, como la excepción de convenio arbitral, el Poder Judicial van a decir, es improcedente tu demanda. ¿Por qué? Porque ya tienes tú una cláusula arbitral, tienes un convenio arbitral. Tienes que ir a resolverlo por el arbitraje. Y justamente las personas que nos están acompañando, quizás puedan preguntarse, ¿una empresa puede acceder a los servicios de la defensa pública, como lo es el arbitraje popular o la conciliación? Sí, el arbitraje sí, claro. Como empresa, como persona jurídica. Sí, por supuesto. Correcto. Entonces, eso es importante para comentarles. Si tienen dudas al respecto, no pueden escribirnos. Doctor, para las personas que se acaban de conectar, ¿cómo aporta la defensa pública en la lucha contra la delincuencia actualmente? Mire, nosotros formamos parte del sistema de justicia. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, el Congreso a través de la Comisión de Justicia. Somos parte del sistema de justicia. Por ejemplo, nosotros participamos en las unidades de flagrancia que se están abriendo ahora a nivel nacional. Se están implementando estas unidades de flagrancia. En las unidades de flagrancia confluyen el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública. ¿Por qué? Porque, como te decía, nosotros garantizamos el derecho de defensa a las personas. Una persona no puede ir a juicio en un caso penal sin que haya un abogado. A diferencia de los casos de familia, por ejemplo, en alimentos, puede ser que vayas sin abogado, no necesitas ahí un abogado. Pero en los casos penales sí necesitamos un abogado. Entonces es necesario que sea el abogado y nosotros garantizamos el debido proceso. Garantizamos que se lleve este juicio sin ningún, digamos, vicio de nulidad que posteriormente pueda perjudicar la decisión que se vaya a tomar en el proceso. Correcto, doctor. Justamente ahora podemos seguir ahondando en materia de la labor del sistema de justicia en la lucha contra la delincuencia. Nos saca ya una consultita de Lindsay. Nos dice, hola, necesito hacer una demanda desde el extranjero. ¿Cómo podríamos abordar ese tema? Bueno, tendría que primero comunicarse con nuestros defensores públicos y a ver si es un caso que podemos tomar en la defensa pública. En todo caso, podría actuar a través de una persona, un apoderado, un apoderado representante, sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, Lindsay, recuerda que puedes llamar al 1884, opción 1, si requieres más consultas sobre el tema, o nos puedes dejar más dudas a través de la transmisión. Bueno, sigamos, por ejemplo, profundizando en lo que es las unidades de flagrancia, dónde las encontramos, que nos comente nuevamente cuáles son sus funciones. Sí, bueno, las unidades de flagrancia, vemos estos casos penales que, bueno, son complejos, ¿no? Son estos casos, especialmente, que se abordan en los jugados de flagrancia. Aquí lo que hacemos es, digamos, podemos tener la solución de un conflicto, la decisión de un juez ante un caso penal de flagrancia en menos de 48 horas. O sea, es para que sea mucho más rápido. Mucho más rápido, mucho más serio. ¿Y en qué caso se dice? Porque ahí están concentrados, ¿no? Todos los actores. Tienes al abogado, que es el defensor público, tienes a la policía, que es la que, digamos, captura a la persona, nosotros la lleva a la unidad de flagrancia, y ahí mismo, el fiscal, el poder judicial, se arrasó. En un tiempo muy rápido se puede dar solución a estos procesos que no son complejos. Por ejemplo, un caso concreto que puede... Por ejemplo, un caso de hurto, ¿no? Los casos de hurto, un hurto de celular, rápido, lo llevas ahí. Pero, por ejemplo, un caso de organización criminal, caso de lavado de activos, que son procesos complejos, eso no. Esos ya merecen, pues, una, digamos, un análisis mayor, ¿no? Más profundo, porque no pueden ser llevados a flagrancia. Correcto, doctor. También consultarles, ¿tienen proyectadas acciones para fortalecer este servicio en un corto y mediano plazo? Sí, efectivamente, ¿no? El gobierno está dando un apoyo bastante grande, decidido, ¿no? A la implementación de las unidades de flagrancia. Contamos con unidades de flagrancia, pues, en El Callao, en Lima Norte, en Lima Este, Lima Centro, también, en Suyana, también ya se... A nivel nacional se está... Sí, estamos... Y se está, pues, proyectando la creación de más unidades de flagrancia, ¿no? A nivel nacional. Yo estoy, este... Muy complacido por esto, porque la verdad que el problema de delincuencia en nuestro país es grande, pero, ¿no? Hay una decisión, ¿no? Este, efectiva del gobierno, del Estado, para combatir, pues, la lucha contra... Para combatir la delincuencia. Doctor, gracias por sus precisiones. Vemos que se están conectando más personas. Recordarles que pueden dejar sus dudas legales. Hoy día estamos con el doctor Walter Martínez, director general de la defensa pública. Justamente, Jesús nos acaba de escribir. ¿Cuál es el proceso que se requiere para poder ser defensor público? Bueno, para acceder a la defensa pública, se accede por un concurso CASA, ¿no? O sea, nosotros nuestros defensores están en este régimen que es el de Condato de Administración de Servicios. ¿Qué necesitamos? ¿O qué necesitan, no? Este... Las personas para acceder. Ser abogado, ¿no? Sí o sí es esa profesión. Sí. Y si, por ejemplo, es médico y quiere colaborar... Ahí no, ahí entra a lo que es el equipo multidisciplinario. Ah, ok. A través del equipo multidisciplinario, médicos, psicólogos, ¿no? Antropólogos, peritos criminalísticos, ¿no? Entra también por concurso CASA, ¿no? Pero, digamos, en esa materia. Pero para ser defensor público, ya sea, en materia penal, en materia de asistencia legal, víctimas, ¿no? Sí, abogado. Dos años de colegiado, dos años de experiencia y la especialización en las materias que vaya, pues, a postular, ¿no? Porque si es penal, o una especialización en penal, o este... Si es de asistencia legal, pues, en familia, qué sé yo, ¿no? Víctimas también es penal, vengan a sus penales. Y no, no, los requisitos, los requisitos no son muchos. O sea, digamos, es este... Las personas, abogados jóvenes, pueden acceder al servicio de la defensa pública. ¿Y esos dos años de experiencia tienen que ser en el sector público o pueden ser en el sector privado? En el sector público y privado. Ok, perfecto. Por ejemplo, se me ocurre, si yo tengo... Tengo que tener una edad en específico para ser defensor público o no existe ese requisito. Yo como abogado, por ejemplo, tengo que tener una edad en específico para... No, 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 no. No, simplemente como digo, los dos años de abogado colegiado, los dos años de experiencia. Entonces, esperamos haber absuelto tu duda, Jesús. Si tienes alguna otra pregunta, nos puedes escribir por el chat. Justamente para también repasar un poco lo que hemos estado viendo de la defensa pública y las personas que se están conectando, ¿puedo acceder a la defensa pública si estoy en el extranjero? Sí, ¿no? Como le decía, o sea, puedes traer un representante, de repente, dependiendo del caso, ¿no? Que tenga. Y, por ejemplo, también conocía que no solamente están a través de la sede, sino que también hay unas ferias que se vienen organizando a nivel nacional con la defensa pública. ¿Nos podría comentar un poco más de ello? Exactamente. Nosotros, en la defensa pública, a lo largo del año tenemos un calendario de actividades, ¿no? Donde realizamos diversas campañas o mediacampañas. Las mediacampañas son a nivel nacional. Por ejemplo, el 22 de marzo vamos a tener nuestra mediacampaña por la lucha contra la violencia hacia la mujer. Estas mediacampañas se replican a nivel nacional, se celebran en todas las direcciones de la defensa pública, en las 34 direcciones distritales que tenemos. Y las campañas también las podemos hacer en colegios, las hacemos en plazas, las hacemos en establecimientos penitenciarios. Este sábado vamos a estar en Cajamarca. Este sábado, 2 de marzo, vamos a estar en Cajamarca, en el penal de Cajamarca, con una campaña de beneficios penitenciarios. Correcto, doctor. Entonces, ahorita vamos a seguir conversando acerca de las ferias itinerantes que se vienen realizando para brindar asesoría y patrocinidad gratuito. Nos había otra preguntita de Yejaila. Buenas tardes. Yo tengo un juicio para alimentos, pero no tengo abogado y no sé qué hacer. El juicio lo tengo hace 8 años y hasta ahora no me resuelve nada. Sí, pues ese es el problema, ¿no? Como decíamos, de estos juicios largos en el Código Judicial. Pero, digamos, puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas de defensa pública, ¿no? Y puede recibir, pues, el apoyo que necesita, ¿no? Comunicarse al Fono Alegre, al 1884, que ahí la van a orientar, ¿no? Con mucho gusto. Yejaila, entonces puedes comunicarte, como comenta el doctor, a la línea gratuita. Marcas el 1884, opción 1. O también a través de la página web para que puedas conocer un poquito más de la defensa pública, que es www.gob.p slash defensa pública. Y también nos ha llegado otra consultita de Gregorio. Me gustaría recibir un asesoramiento porque la madre de mis hijos los abandonó en 2018 y no se hace cargo con pasar la mantención y mis hijos viven conmigo. ¿Qué se puede hacer en esos hijos? Acuérdense que la obligación alimentaria no solo es del padre, es de ambos. Padre y madre están obligados, ¿no? A, este, digamos, pasar los alimentos a sus hijos, la pensión de alimentos a sus hijos. En este caso, ¿no? Si la madre no está viviendo con sus hijos, el padre es que se hace cargo, la madre también tiene la obligación de los alimentos y puede, perfectamente puede presentarse una demanda de alimentos. Y en este caso, ¿cómo se trata de un niño, niño o adolescente, puede acceder a la defensa pública gráficamente? Claro, ¿no? Como representado por el padre, ¿no? Como usted puede presentar la demanda de alimentos. Perfecto, Gregorio, esperamos haber absuelto tu duda. Si tienes otra consulta, nos escribas por aquí, por el chat. Estamos aquí unos 10 minutitos más, así que si tienen consultas legales, es el momento para que nosotros podamos absorberlas. Entonces, doctor, acerca de la labor de los defensores públicos, nos podría comentar un poco, ¿cómo es esta labor tan intensa? Porque requiere bastante tiempo, de muchísimo, valía muchísimo tiempo. ¿Cuál es la experiencia personal de los defensores públicos? Tiempo, y yo diría, para ser defensor público, tienes que tener una vocación de servicio. No tiene que haber vocación de servicio. Porque, te comento, ¿no? Cuando uno, la mayoría de personas que optan por la carrera de derecho, generalmente, ¿no? Tienen esta ilusión, ¿no? De defender a los más pobres, a los más necesitados. Y esa ilusión, yo creo que la pueden materializar precisamente en la defensa pública. Porque aquí, efectivamente, cuando se les brinda el apoyo, ¿no? Este, este, esta ayuda legal a estas personas más necesitadas y vulnerables. Entonces, la labor de los defensores públicos realmente es encomiable. Los defensores públicos realizan su labor con mucha generación. Tenemos que saber que, a nivel nacional, contamos con cerca de 2.060 defensores públicos. ¿Cuántos jueces hay en Perú? Hay más de 3.000 jueces, a nivel nacional. Fiscales son más de 9.000. Defensores públicos somos 2.060. ¿No? Es cierto, hay una brecha. No llegamos a ser ni siquiera un defensor por jueza. Somos menos. Pero ahí están nuestros defensores públicos, atendiendo sus juicios, atendiendo sus consultas, ¿no? Participando en sus audiencias, en sus diligencias, ¿no? Con esa vocación de servicios, espíritu, ¿no? De colaboración con el más necesitado, con el más vulnerable. Entonces yo, desde aquí, de verdad, y aprovechando, ¿no? Que nos encontramos en esta semana de celebración, ¿no? Por el aniversario de la defensa pública, quiero resaltar, quiero felicitar, ¿no? La labor de los defensores públicos, que realmente es incumiable. Es bastante, bastante buena en estos casos. Y animar también, por supuesto, a los personajes que nos están viendo, a que sean parte del equipo de defensores públicos. Así es, así es, ¿no? A los abogados jóvenes, a aquellos que empiezan, ¿no? Con mucha ilusión, la carrera del derecho, que es una carrera muy gratificante, ¿no? Demandante, pero gratificante, ¿no? Al final es gratificante, porque ustedes no saben la satisfacción que uno siente cuando ayuda a estas personas, ¿no? Cómo les cambiamos la vida a las personas, cómo mejoramos su calidad de vida. Cuando acude una madre, un padre, ¿no? Como en el caso de que también nos estaban consultando, ¿no? Para obtener una función de alimentos a favor de su hijo, ¿no? O sea, estamos mejorando la calidad de vida de estas personas. Estamos cambiando su vida para mejor. Esta labor, la verdad, es bastante gratificante, como tú bien dices. Es importante, bueno, resaltarlo en el marco del aniversario de la Defensa Pública, que es este primero de marzo. ¿Cuántos años cumplen, doctor? 28 años. 28 años. 28 años de labor rumpida, como dice nuestro Logan, sirviendo con alma y corazón. Así es, doctor. Justamente nos llegó, nos llegaba una pregunta de Liliana con respecto a las personas que quieren acceder a la Defensa Pública en lenguas originarias. Oh, sí. Bueno, precisamente este año, perdón, el año pasado, hemos empezado con la inauguración de nuestros centros Alegre y Megalegra con enfoque intercultural. Es una iniciativa que surgió de la Defensa Pública para poder implementar estos Megalegras y darle una atención adecuada a las personas que son integrantes de comunidades indígenas, comunidades nativas, por los originarios, en donde se les brinda la atención en su idioma natal, su idioma originario. Por ejemplo, el primer Megalegra con enfoque intercultural que hemos abierto se llama Ucayali, donde nuestros defensores están capacitados en el manejo del idioma shipibo con ibu, que es el más predominante en la zona, en la zona de Ucayali, y brindamos este servicio, este servicio de la Defensa Pública con este enfoque intercultural. Que, ojo, no solo se limita a lo que es el idioma, ¿no? Porque la interculturalidad va más allá del idioma, no solo atender a una persona en su idioma, porque aprendemos el idioma y lo tratamos. Esto va más allá, es entender la cosmovisión de estas personas, su costumbre, su forma de ver el mundo. Es, digamos, es tener esa preparación, ¿no? En entender cuál es la visión del mundo. Es muy importante para brindar un adecuado servicio. No todos pensamos igual, no todos concebimos el mundo de igual manera. Nuestra mirada occidental es distinta a la de nuestros hermanos de las comunidades indígenas. ¿Y hay personas en una comunidad que participen en los centros que salen? Por supuesto, los APU son nuestros aliados en estos casos, ¿no? Nuestros directores distritales, están en constante comunicación con los líderes indígenas. Y, digamos, hay un trato, una coordinación fluida, ¿no? Por lo cual podemos nosotros llevar estos casos, ¿no? Y hemos empezado en Ucayali, te decía, ¿no? Pero ya tenemos también un Megalegra con enfoque intercultural en Cusco, ¿no? En el idioma comercial en la lengua quechua. Y también, no sabía tú, no, un tercero en Abancay, ¿no? También, como le llaman... ¿Y eso ha sido inaugurado? El año pasado. El año pasado hemos sido inaugurado, ¿no? En octubre empezamos con Ucayali, ¿no? Y después, en noviembre, diciembre, hemos seguido con... En diciembre hemos seguido con Cusco y Abancay. Entonces, para este año también tenemos proyectado seguir creciendo en ese sentido, ¿no? En Selva Central, en Puno, ¿no? Y en más localidades de la selva. Entonces, para las personas que nos están acompañando, la Defensa Pública está también abriendo centros Megalegra con enfoque intercultural, donde van a poder encontrar no solamente asesoría en el idioma, sino también personas de las mismas comunidades que colaboran. Eso es importante. ¿Nos podrías repetir nuevamente cuáles son los centros actualmente interculturales que tenemos? Ya, tenemos el de Ucayali, ¿no? Con el idioma de Chipibó con Ivo. Y también tenemos en Cusco y Abancay, en el idioma de Chipibó. Perfecto, doctor. Justamente Daniel nos está consultando lo siguiente. He querido asesorarme porque tengo grabaciones de un centro de salud, donde encontré bucarachas en una habitación donde se internaba mi pariente. Me dijeron que hicieran mi reclama en el libro de reclamaciones, pero ¿se puede hacer algo con la prueba en video que tengo? Ya, claro, claro, ¿no? O sea, si tienen la prueba en video, podría, pues, este, al libro de reclamaciones, puede ir también a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene, pues, su acuntía de administración estatal, donde realiza, pues, estas supervisiones también por los servicios que prestan el Estado, ¿no? En la administración del Estado. Y de COPI, ¿no? También es otra opción. Es otra instancia a la que podría recurrir. Esperamos hacer absuelto tu duda, Daniel. Doctor, al inicio de esta transmisión estuvimos conversando acerca del origen del Servicio de la Defensa Pública. Las personas que recién se han conectado probablemente han escuchado lo siguiente, que son los abogados de oficio. ¿Los abogados de oficio son los defensores públicos? Bueno, digamos, los abogados de oficio eran, estaban antes, no eran antes los abogados de oficio. Habían los casos penales, pero ahora ya no son. Ahora son los defensores públicos, ¿no? Los defensores públicos que brindan, como les decía, un servicio más integral, ¿no? No solo se brindan los casos penales, ¿no? También vemos, como digamos, de quien habría cometido el delito, sino también de la víctima del delito, ¿no? También vemos casos civiles, de familia, laborales, previsionales, administrativos, también. ¿El caso de temas previsionales? Previsionales son los que se refieren a las pensiones. ¿Cómo están, digamos, a los adultos mayores cuando tienen sus pensiones, ¿no? De jubilación. Claro, y por ejemplo, en materia que es bastante consulta legal, es, por ejemplo, el tema de herencias, sucesiones. Sucesiones también, ¿no? Sí, claro, efectivamente. También vemos casos de sucesiones, efectivamente. Entonces, si usted tiene, como hemos comentado hace un momento, temas familiares como pensión de alimentos, tenencia. Tenencia, régimen de visitas, divorcios por mutuo acuerdo, desalojos en materia civil, sucesiones, ¿no? Este, vemos también acciones de... ¿Credes, dinero también? También, acciones de garantía. ¿Cuáles son esas? Las acciones de garantía son los procesos de amparo, de habeas corpus, de cumplimiento, también lo vemos. La vulneración de los derechos o la amenaza de vulneración de un derecho, ¿no? Nos da la posibilidad de nosotros accionar a través de una garantía constitucional, en la que están contempladas en el artículo 206 de la Constitución, la amparo, la corpus, ¿no? Personas que nos están viendo, pueden llamar a la línea gratuita, 1884, 1884, opción 1, a la cual van a poder comunicarse con la defensa pública. Opción 1 y opción 2. Opción 1 es la asistencia legal, defensa víctima y opción 2 en materia penal. Perfecto, doctor. Ya nos estamos quedando unos minutitos más. Recordarles que podamos absorber todas sus dudas en temas legales. Hoy día estamos con el doctor Walter Martínez, estamos conmemorando el aniversario de la defensa pública, 28 años, que va a ser el primero de marzo. Estamos 28 años. Doctor, cuéntenos acerca de casos de éxito emblemáticos de la defensa pública que podamos compartir con quienes nos ven. Tenemos varios casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, estamos llevando ahora el caso de la... Este, lamentable caso de la muerte de esta señorita a manos de este delincuente venezolano Tarachi, ¿no? Justamente la defensa pública está patrocinando este caso, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Casos de feminicidio, que hemos... O ayudando a la labor, pues, de la fiscalía, hemos logrado que, ¿no? Se imponga una pena de cadena perpetua, ¿no? Un violador y así en varios casos emblemáticos que hemos llevado a nivel nacional, ¿no? En lo que la defensa pública, ¿no? Este, ha contribuido a la condena de estos delincuentes. Y también lo que hemos hecho es, este... Ya que esto es labor propia de la presidencia pública, obtener las reparaciones civiles. Y en ese punto quiero detener un poco porque es algo que también se ha hablado... No se habla mucho, ¿no? ¿Cuánto hemos ganado nosotros a favor de nuestros usuarios? ¿Qué reparaciones civiles en presión de alimentos? El año pasado hemos hecho una estimación, ¿no? De los montos recaudados. Y tenemos, obtenemos más de 70 millones de dinero que se ha ganado a favor de nuestros usuarios tanto en reparaciones civiles como en pensiones de alimentos. 70 millones en el año 2023 a favor de nuestros usuarios, ¿no? Hemos tenido el año pasado más de un millón de atenciones a nivel nacional en el 2023. Más de un millón de atenciones a nivel nacional durante el año 2023 entre patrocinio y absolución de consulta, ¿no? Lo cual, pues, este... Es un aliciente para el trabajo que realiza la defensa pública y nos empuja, pues, a seguir mejorando. Cada día, cada mes, cada año, ¿no? A ser mejores. Eso es importante, doctor. Justamente, nos estamos quedando dos minutitos más. Si tienen dudas, este es el momento para soler las dudas. Les pueden dejar sus comentarios totalmente, consultas totalmente gratuitas para poder ver los temas legales que son de frecuente consulta. Y en esa línea, doctor, antes de irnos, ¿cuáles son los temas de frecuente consulta que ve la defensa pública? Los casos que nos demandan, digamos, más en la defensa pública son los casos de alimentos, lo que es asistencia legal, ¿no? Y por el lado penal también, ¿no? La omisión de la asistencia familiar. La omisión de la asistencia familiar es un delito, ¿no? También son... Tienen conexión, ¿no? Violencia contra la mujer, ¿no? Pero en el caso, los casos más demandados son los de alimentos y la omisión a la asistencia familiar. Justamente nos dejaron una consultita, va a ser la última de nuestra transmisión de hoy, que nos comentan si uno se va a la cárcel por no pagar alimentos. Exactamente, ¿no? Podría, podría ir, este... Podría, digamos, ser condenado, ¿no? Por pena privada de la libertad, por no pasar... Es lo que se conoce como un delito de omisión a la asistencia familiar. Es un caso en el que, pues, este... Al no cumplir, ¿no? Con la prestación de alimentos, la persona podría, podría ir, que se diga, es cárcel efectiva. Eso es muy importante porque, de hecho, hay que comentarlo. Es un caso bastante frecuente, el tema de la prestación de alimentos en el país. Bueno, justamente estamos llegando al final de nuestro programa y la edición de hoy. Todas las semanas el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abre este portal en el cual ustedes pueden dejar sus dudas. Las resolvemos totalmente gratuitas y, sobre todo, les comentamos más acerca de la labor de la defensa pública. Ha sido un programa especial porque estamos conmemorando el aniversario de la defensa pública este primero de marzo. Doctor, si tuviera algunas reflexiones finales de nuestro programa. Bueno, este... Invito, ¿no?, a la población, a nuestro... a la población agraria, a la población más necesitada, que en caso, ¿no?, tengan un problema, ¿no?, con relevancia jurídica, un problema legal, acudan a la defensa pública. Gustosos nosotros vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos a resolver sus problemas, a que alcancen justicia, ¿no? Y no se olviden de comunicarse, ¿no?, a nuestro... Bueno, Alegra, el 1884. Quiero saludar también, ¿no?, aprovechando la oportunidad, a nuestros defensores públicos, a toda la familia, la gran familia de la defensa pública, por este 28 aniversario, ¿no?, de labor interrumpida a favor de la población más necesitada y más vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y entonces, con esta conmemoración, nos despedimos esta semana y los esperamos el próximo jueves a las 10 am en nuestra plataforma de Facebook. Muchísimas gracias.